Hablamos de cuestiones muy diversas, muy distintas, de problemas a veces diferentes, están implicados unos con otros. Lo hacemos también desde perspectivas múltiples, la cual lo hace también desde la parte de la realidad a la que accede. Las soluciones no son fáciles, evidentemente hay un problema a veces, fíjense, solo por marcar una realidad, entre la terrible realidad que todas intuimos de la presión que se ejerce sobre las mujeres, del acoso laboral y sexual, y la presunción de inocencia, el estado de derecho, la necesidad, por supuesto, de que alguien no pueda ser acusado en falso, hay un territorio tan amplio, tan amplio, tan amplio, como hemos visto en algunos testimonios, que realmente la cosa no es fácil. Sin embargo, ustedes en todas las intervenciones, unos y otros, que nadie se dé por aludido, yo creo que hay un momento en el que entre solucionarlo todo o no solucionar nada, caben alternativas, y hay que avanzar. Ustedes han hablado, ustedes, no yo, de la necesidad de coordinación, de verdad, entre todos los agentes implicados en esta realidad, una coordinación de verdad, para hacer un buen diagnóstico de la situación, que es la única manera, lo saben bien los médicos, de hacer un buen tratamiento, hasta donde sea posible. Ustedes han hablado de la necesidad de la escucha y del diálogo. Igual habría que abrir un repositorio con testimonios, aunque se salvaguardara la identidad de aquellas personas, y por supuesto, que también se hiciera con las precauciones correspondientes. Pero es que a veces los testimonios concretos son profundamente estremecedores y a veces, por desgracia, por miedo, quienes se encarnan en esas situaciones, incluso tiran la toalla y declinan la posibilidad de seguir adelante. Ustedes han hablado de la necesidad de prevenir, antes de tener también que intervenir, y que curar, y que reponer la situación de justicia, y que ayudar a los seres humanos afectados por situaciones tremendas y terribles. Yo le rogaría que nos quedáramos con eso, que nos quedáramos también con un planteamiento que no siempre, a veces sí, a veces inevitablemente es, si yo gano tú pierdes, si tú pierdes o si tú ganas yo pierdo. A veces, pero a veces no. A veces las dinámicas sociales, las dinámicas de derrocamiento, de defensa, de que yo tengo que defender lo mío, es, tú pierdes, yo pierdo. Como decía mi abuela, que era de Esquibra León, la criatura, que hay algunos que por ver a otro tuerto son capaces de sacarse los dos ojos. Y esas son dinámicas absurdas. Hay que, hablé antes de la empatía, y ahora hablo de la sinergia, de la colaboración, de la ética, de la honradez, de la apertura, a qué puede tener de verdad la palabra del otro. Y por tanto, sobre esas bases, yo les invito a pensar, desde el compromiso, estoy seguro que Sevilla-Cosque toma el reto, de que nos ha faltado tiempo, nos falta mucho tiempo. Tenemos que hablar de muchas más cosas. Hay que seguir avanzando en este ámbito. Hay que visibilizar. Hay que pedir también que haya más medios y recursos, por favor. Tenemos magníficos intérpretes. Yo formo parte de una facultad de filología en la que la gente sabe magníficamente bien nuestro idioma, y el árabe, y el francés, y el rumano. Cuando hablaban, ustedes han dado el dato, no yo. Yo no he venido a dar datos. Si no me equivoco, se ha hablado de una facturación de cerca de mil millones de euros. Y se ha hablado también de algunas de las intervenciones a las que se han dedicado no llegan a 15.000 euros para que cuatro personas durante cuatro meses hagan un diagnóstico. Por favor, son cuestiones de sentido común.